El PRI quiere recuperar el gobierno de Veracruz a como dé lugar. En medio de un polémico proceso interno, apostó por José Yunes Zorrilla para sacar a Morena de la gubernatura de la mano del PAN y del casi inexistente PRD en el Estado. Pepe Yunes es un político de estirpe priista, aunque ahora quiere sacudirse los escándalos de corrupción protagonizados por impresentables, como el ex gobernador del Estado, Javier Duarte, quien permanece en la cárcel. Sin embargo, no ha podido terminar con ese vínculo. En enero de este año, el actual gobernador veracruzano, el morenista Cuitláhuac García, acusó a Pepe Yunes de apoyar desde el Congreso al endeudamiento de Veracruz en la administración de Javier Duarte. Apenas en noviembre del año pasado, Yunes le entró a las patadas con Morena. Sontó que el movimiento preparaba una elección de Estado con Rocío Nale al frente de la alianza entre Morena y sus aliados. El gobernador le respondió con un audio del priista Javier Duarte de Ochoa y el ex tesorero del Estado, Tarek Abdalá. Hablan de la supuesta entrega de 3 mil millones de pesos desde el PRI para campañas electorales. Este 2024, José Yunes vuelve al ataque ante una Rocío Nale con más de la mitad de las preferencias electorales a favor. Es el segundo intento del diputado federal para gobernar su natal Veracruz. En 2018, perdió la contienda precisamente contra el polémico Cuitláhuac García, que por cierto dijo que ya no se metería en el proceso electoral. Me van a acusar si apenas opiné de que Pepe Yunes devuelve las cajas de huevo y ya está la queja. José Yunes dejó claro que volvería a competir siempre y cuando no sirviera de pretexto para generar rupturas en el frente opositor. Aunque eso todavía no está claro. También merece servicios de calidad, salud gratuita y apoyo para producir más. Soy un veracruzano de verdad y quiero ser tu candidato para hacer de Veracruz una potencia nacional. ¿Logrará recuperar el Estado para el PRI? Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 20-24 en Latino.